Bueno, reitero, el ejecutante es Gonzalo Camargo, pide el chengo, Olivera pide Ceballos, pide Rizos, pide Dible, viene el centro de Gonzalo Camargo con mucha altura, se suspende en el aire, cabecea, Olivera dio para el flaco, ¡está bien él! ¡Gol! ¡Cevallos! ¡Gol! ¡Gol! El de Plaza de Colonia, Emilio Ceballos, dos cabezazos en el área, son gol, sirvió la pelota Gonzalo Camargo en un centro que deriva en el flaco Fernández de cabeza al medio con Ceballos, y allí toca, con otro frentazo para definir frente a la débil salida de Nacho Arruabarrena, a los 37 minutos, la apertura del score en Plaza de Colonia, Ceballos, autor del tanto, y esto permite un sorbito chiquito a la copa de la apertura, Ceballos pone el 1 a 0 de Plaza de Colonia sobre Wanderers en el parque Mieras. Un gol de campeonato, sufre enormemente los centros llovidos Wanderers, sale de Arruabarrena que se queda con las manos vacías, y Ceballos entró derechito para el gol. Increíble el gol que acaba de hacer Plaza de Colonia, dos pelotas llovidas al área bohemia, una pasividad absoluta de la última línea del equipo de Carreño, y Ceballos la tiene que tocar por arriba del arquero para anotar el gol de Plaza un poco más cerca del campeonato. Minuto 31, último tercio, estamos transitando en este partido que gana Plaza por 1 a 0, y este resultado le permite ser campeón. Sacó Wanderers por su capitán Guzmán Pereira, abierto para Hernán Petric, Jean Campo de Plaza, con 10 hombres Wanderers levantó a Petric, siempre cerrado, despeja bien Mario Rizzo, se la quedó Badog, Badog para Renzo López, quitó la pelota a Rizzo, envía cortita para Leonay Sousa, la pide Cayeros, la pide Dibble, va para Dibble, busca revancha, allí está, Dibble está, Dibble está, Dibble, 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 encaró, viene, 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 gol, 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 gol de Plaza, gol de Plaza, Colonia, Nicolás Dibble, la primera no pudo, la segunda, sí, es un gol de campeonato, una gran pelota, la sirvió Mario Rizzo, parecía Nousa, pero su velocidad, es impresionante, la Dibble entró solo y en el mano a mano ante la Rúa Barrena, volvió a ganar el puntero, Dibble dejó sentado al meta bohemio, y definió con calma, al medio del arco, decretando el segundo gol para Plaza, justicia con Nicolás Dibble, la figura de la noche, la figura del partido, la figura de Plaza, en este torneo apertura, gol de campeonato para el Patablanca, Nicolás Dibble, autor del gol, Plaza 2, Wander 0, Liki Liki, el partido, 33 del segundo tiempo, el primero Ceballos, el segundo Dibble, Plaza será el campeón de la apertura. Tremendo golazo, picó de atrás de la mitad de la cancha, completamente habilitado, y la serenidad para definir de Dibble, que ya lo había perdido claramente, lo dejó sentado de traste a la Rúa Barrena, y eligió la liquidación, golazo de Plaza, golazo de campeonato. Ya está a cierre en la cortina del torneo de apertura, formidable habilitación de Leonel Sousa, a pura velocidad Dibble, a pura gambeta, como los viejos punteros del fútbol uruguayo, un gol para encuadrar Plaza de Colonia, hace historia en Montevideo, es campeón de la apertura. Informa. Castillo me llama, Castillo te escucho. Sí señor, dos modificaciones en Wander's y dos en plaza, vamos con las del local primero, se retiran el número 16, Bruno Beglio, y el número 10, Rodrigo Rivero, a la cancha el 26, Guillermo Fagner, y el número 11 para Sergio, el Chapa Blanco, en Plaza Colonia, van a ingresar el número 10, Leandro Sur, y el número 20, Ezequiel Serredín, el primero que se va a retirar es el argentino, y Manuel Enríquez, ya confirmamos la segunda. Correcto. Muy bien, Castillo, penetra el histórico chapita Sergio Blanco, en un día de aniversario está cantado que el Chapa tiene que estar con la camiseta que más le gusta que la de Montevideo Wander. También penetró el campo Wagner, salieron de la cancha Beglio y Rivero. En Plaza Colonia penetraron Leandro Yur, y Ezequiel Serredín salió, y Manuel Enríquez, y ahora Castillo me va a complementar el segundo futbolista. ¿Quién es? Nicolás Dible. Y Dible, bueno, se va una de las figuras, después del tiro libre voy a pedirle la síntesis de estas salidas a Ernesto Faria y también a Gustavo Ricci. Aquí hay tiro libre que va a tomar el Montevideo Wander, 38 minutos, Plaza 2, Wander 0, goles de Ceballos y de Dible. En el minuto 35, la primera parte anotó la apertura a Ceballos, y a las 33, Nicolás Dible puso el segundo tanto para Plaza, en un arbitraje polémico, porque hubo un penal que no vio el señor Tejera cuando ganaba Plaza por 1 a 0. Aquí tiro libre, largo va para Renzo López, no conectó, pelota afuera, se va a quedar para Plaza Colonia, voy al llamado. Curioso dato, se va Dible, que es bicampeón de la apertura, porque estaba en el equipo que ganó la apertura, y entra Redín, que es el otro jugador que estuvo en el campeonato donde también ganó Plaza Colonia, los dos que fueron bicampeones de la apertura y están a punto de volver a ganarlo. También el arquero suplente Guirín estaba en el plantel. Y no estaba ese Kias Redín, me parece que sí. Sí, es lo que le estoy diciendo, Martín. Entró Redín, que fue que estaba por Dible. Y Yur, perdón. Yur no, Yur no. Yur no estaba, correcto. Lo bien faría, entonces, con ese detalle, cuando aquí la pelota la está tomando el Montevideo Wander. El pase de Petri, Petri para Guzmán Pereira. Guzmán Pereira soltó la pelota, fue más hacia el centro. Ubicaron para la posición de Wagner. Wagner para Guzmán Pereira, este tocó para Coagliata, avanza por el carril en central. Ubicó la pelota por la derecha, soltó en dirección de Petri. Petri para Coagliata, Coagliata domina, filtra el toque para Petri, devolución para Coagliata. Bonita acción. Barre como con la escoba, Camargo. Se posiciona Coagliata. Marcó también Leonay Sousa para mi infracción de Coagliata. En esta oportunidad viene el señor Tejera. Infracción de Coagliata. Estiro libre para Plaza Colonia. 40 minutos de complemento. La pelota recorrió toda la cancha. Fue de un lado al otro. Como en las motos yumbos, que por ser la moto con más kilómetros recorridos en Uruguay, es la moto de los uruguayos. Bueno, Plaza Colonia, que se hace un lugarcito entre los ganadores en esta década, ¿no? Porque evidentemente dos campeonatos cortos logrados por un equipo del interior salvo Rocha, ¿eh? Salvo Rocha, en el año 2005, ningún otro equipo del interior pudo coronarse con un torneo corto. Es algo que es muy importante desde el momento del fútbol de integración. Bueno, Plaza Colonia lo logró en dos oportunidades. Es cierto que ahora está dando el primer paso para buscar definición del campeonato uruguayo. Todavía ningún equipo del interior pudo consagrarse como campeón uruguayo, Gustavo Ricci. Sí, claro. Es histórico esto de Plaza de Colonia. Queda 90 minutos en el peor de los casos de estar jugando la final del campeonato uruguayo de esta temporada. Está ganando la apertura. Ya clasifica directamente a la definición de la Copa. De acuerdo a la reglamentación que tiene el fútbol uruguayo, está muy cerca de la Copa Libertadores de América. Absolutamente histórico este triunfo de Plaza de Colonia. Sí, para mí ya gana actividad internacional y también se gana la definición. Hoy se define. Hoy se define. Martín. No la veo que lo pueda revertir Wander. Ya voy contigo Puma al ataque. Se tira el bohemio. Balón de Coagliate en centro para el Chapita Blanco. No pudo dominarla. Sacó Mario Rizzo. Toma otra vez Wander por Badoc. Badoc para Coagliate. Este para Sergio Blanco. Domina Blanco. Mete un gran toque. Corre a buscarla. Petric no la alcanzó. No la alcanzó Petric. Cuando la tocaba ya estaba fuera. Ahí saque de meta para Plaza de Colonia. Te escucho, Juan. Puma Sarbeto. Clausura 2016 ante Peñarol 2 a 1 y la actual victoria ante el bohemio. Exactamente. Exactamente. Supo ganarlo dos torneos Spinell. Primero el Clausura en el 16 y ahora el torneo Apertura en el año 2021. En cinco años Plaza dos títulos cortos. ¿Qué te parece? Tiro de meta y espata blanca. La línea completa de Revoque Sica ofrece un producto para acá. Necesidad de impermeables manuales o proyectables. Ahorra tiempo y dinero con los Revoque Sica. Y Actividad Internacional también, por supuesto. Aquí la pelota la sacó Plaza en el círculo central. La gana Wander por el chapita blanco. Blanco soltó para Cualieta. Cualieta caracolea frente a la marcación de Leonel Sousa. Leonel Sousa marcado por el player Petrick. Tiró, rebotó en Sousa y se va al agua por el que va a tomar el Montevideo Wander. Y hay que acordarse, Martín, que en aquel 2016 Peñarol, que lo dirigía técnicamente el Policia da Silva, le gana la final en el alargue en el Estadio Centenario a Plaza de Colonia. Sí, claro que sí. Aquí la pelota la está tomando nuevamente el Montevideo Wander. Pelota para Badog. Badog giró. Entrega hacia atrás. Balón que está transformando en tenencia Wander por el capitán Guzmán Pereira. Guzmán Pereira para Bortagaray. Bortagaray con Badog. Ya por mi reloj quedan dos minutos más los descuentos. Tomó Badog. Viene un centro profundo. Largo va para el chapita blanco. Se levantó un centro para la posición del marcador Renzo López que no entendió. Pelota picando y afuera saque de meta para Plaza Colonia. Familia el servicio de acompañantes de la Asociación Española Societe 1920 1, 2, 3, 4 Megatron la batería más potente del mercado con 24 meses de garantía extendida pedila al megatron.com.uy baterías Megatron potencia en acción. ¿Y qué tendrá Spinell no? Porque pasaron técnicos muy buenos en la historia de Plaza Colonia se me ocurre ahora el señor Rosa que evidentemente hizo un buen papel pero los campeonatos Plaza lo logra con Eduardo Spinell Faría Sí, también pasó Leonel Rocco hizo buena campaña por ejemplo con varios equipos con Progreso Spinell conoce conoce el paño sabe cómo dirigir estos jugadores repite un técnico que además tuvo oportunidades en otros equipos y no pudo ganar lo mismo es el elegido para Plaza Exactamente aquí la pelota en medio la defensa la está despejando Plaza por Rizzo sacaba con potencia para Leandro Yuri Reding despejó bien a Vero sacó la pelota al agua el que va a tomar Plaza Colonia último minuto para llegar a los 45 y lógicamente estamos en los 44 Tapicero que camina no camina más que necesita que busca el surtido más completo y los mejores precios en el mismo lugar centro Tapicero Cerrato casi 8 de octubre no por la duda porque la matemática no es lo de Rizzo estamos todos aplaudiendo me imaginé aquí la pelota la está buscando rematar el conjunto de Wander está para ser efectivo el conjunto de Wander este tiro libre que precisamente tiene a Cristian Madoc como ejecutante levantando el centro Lurgo va cruzada la pelota para el Chapita Blanco pelea está ganando el Chapa Blanco gira hace rebotar el balón en Camargo balón afuera Auber que ya tomó Petric para el Montevideo Wander Petric para Guzmán Pedeja enganchó se va de la punta hacia el centro colocó para Matías Avero otro centro con Petric y otro cabezazo de Camargo balón afuera y es algo el que va a tomar Wander piensa en el jumbo del partido muchachos que no va a ser sencillo porque evidentemente hay jugadores de gran nivel en el partido aquí la sacó Wander pero recoge plaza va para Sequías Redín a Zancada Larga y si se lo propone viene otro allí tocaron va para Camargo entró tiró el medio rebotó la pelota cuando la corría Sequías Redín quiso devolver para Jür se encontró con el taco de Bortagará y salvándose Wander y hay cuatro más hasta los 49 vamos descuentos a partir de ahora vino un centro del Chapita Blanco saca espectacularmente el chengue Olivera complementa por la punta Camargo metió en el círculo central con un hombre de más plaza Colonia la quitó Cristian Badoc Badoc hacia el centro ubicó el esférico con Renzo López pelea ante la marcación del flaco Fernández escapó Renzo López también Divo Cayeros jugó al medio rebotó la pelota la saca otra vez Leonay Sousa Sousa hacia atrás despeja Camargo para el conjunto coloniense que va a condecolarse como campeón de este torneo apertura 2 para vos enrutas enrutas 1.5 y 30 líder en transporte en encomiendas Turil cargo rápido seguro puntual lo envió hoy lo recibe el mañana con uno está bien porque ataca Wander Coagliata se la llevó colocó para Blanco y dio para Coagliata y se zambulló otra vez Santi Mele recoge y va a devolver otro para vos en esta pandemia reformé toda la casa pinté y compré muebles en barracas 5 esquinas punto com punto y envíos a todo el país Pando y San Carlos y aquí hay devolución de pelota por intermedio del goalkeeper Santiago Vele estamos en un minuto y medio de los cuatro descontados ya cumplidos sacó Santi Vele Lergo va contra campo de Wander se está elevando Ezequiel Redín cabezazo de Avero neutraliza el flaco Fernández adelanta la pelota la vuelve a ganar Wander por el player Baduk Baduk para Petri Petri con Guzmán Pereira devolución de balón por la derecha solo allí la salida de Hernán Petri pone coraje Wander por lo menos para buscar el descuento aquí la pelota la levantó Petri quedó cortina roba Ivo Cayeros para Plaza Colonia se pone en movimiento sobre la punta izquierda deriva en Leonay Sousa pelea Leonay Sousa la marcación con Petri de Leonay Sousa va la pelota hacia atrás ubicó el balón para Gonzalo Camargo Camargo hacia el medio para Nicolás Olivera cuando hubo falta el chapita blanco sobre Camargo tiro libre para Plaza quedan dos con descuentos incluidos Plaza va a lograr el título de campeón de la apertura colas de sirena y tiburona brigaditas mochilas y mucho más Galeot.uy los mejores precios 0,92, 13 3,700 a ver Castillo se vienen variantes en el equipo coloniense te escucho se viene el cebolla Rodríguez Martín que quedó libre de Peñarol y va a salir campeón con Plaza Colonia bueno esa es una situación también para analizar se va Leonay Sousa otros los que salen en el campo de juego seguramente Castillo ya se fue a la zona de las entrevistas porque Plaza se condecorar como campeón de este torneo apertura que opinas de las variantes que opinas Gustavo Ricci de la situación del cebolla y a ver el cebolla Rodríguez es una especie de emblema en este año no era para marcar realmente que esté en la cancha en el momento en el momento del título fue uno de los jugadores referentes fue uno de los jugadores con experiencia en el equipo de Spinell y allí tomó la pelota el cebolla también entró Elías Humérez con la 26 saliendo Leonay Sousa al ataque se está tirando Plaza va el balón para el chengue Olivera perdió clarifica ahí Bocahero soltó para la derecha da para Ruiz Díaz última minuto estamos en juego va a ganar Plaza Colonia el título en la apertura el día del aniversario de Wander sobre Montevideo Wander tomó Humérez Humérez para el cebolla clarifica dejó solo punto izquierda Camargo tomó jugó hacia el centro resta con buen cabezazo Mortagalay quedó bollando y tiró desprolijamente Callero la manda afuera de la cancha y tiró de meta para Wander cuando ya mira su reloj el señor Tejera en instantes pita al final del partido maneja una vez de otra altura subito una Yatour X70 desde 23.990 dólares Yatour.com.uy aquí está sacando Nacho Arruba Barrena cuando miró el cielo y da por terminado el partido el árbitro Gustavo Tejera Plaza Colonia es campeón del torneo de apertura la primera división profesional en el fútbol uruguayo acaba de derrotar por 2 a 0 al Montevideo Wander goles convertidos por Emilio Ceballos a los 35 el primer tiempo y también en el segundo tiempo hubo otro gol coloniense convertido por Nicolás Vible que repite la gesta sabiendo levantar una copa junto al entrenador favorito de los colonienses como es Eduardo Espinel otro de los que estaban en aquella noche soñada en 2016 era Sequía Redín analizado por Faría a lo largo de la transmisión los tres que repiten título histórica performance de Plaza que en 5 años logra 2 torneos cortos logra asegurarse definición del campeonato uruguayo logra también ilusionarse con otra participación en Copa Internacional para el año que viene Plaza Colonia con un gerenciamiento prolijo con figuras como Dible con figuras como Santi Mello en el arco con la mejor dupla de zagueros centrales como Mario Rizo y el Chengo Oliveira con la solidez del flaco Fernández con los aportes del Cebolla Rodríguez con la aparición de Ruiz Díaz de apellido compuesto y de poco conocimiento en el fútbol uruguayo con Camargo que dejó su Racing para transformarse en jugador de Plaza Colonia en la primera división profesional con un jugador como Jür que surge de las inferiores colonienses como Humérez que también como Calleros desconocido pero buen jugador en la mitad de la cancha y con un recambio que ha tenido Plaza que lo justifica como campeón de un torneo corto como es esta apertura 2021 habiendo dejado muy pocos puntos perdiendo su partido con Nacional pero evidentemente poniendo mucho sacrificio para salir de Colonia rumbo a la capital en forma constante y hacer ida y vuelta aproximadamente unos 350 360 400 kilómetros y así Plaza disfruta otra vez una noche soñada es el campeón de la apertura presentamos al Jumbo de este partido ganado por Plaza que le dio el campeonato apertura de Celeste presenta el jugador Jumbo del partido Faria bueno Nicolás Dible de punta a punta la gran figura del partido había recortado un par de veces antes para marcar el gol histórico que el palo le dijo no tuvo su revancha lo dejó sentado al arquero Liki Liki figurón del campeonato y del partido que dice Gustavo Richi en un equipo que tuvo rendimientos formidables en una noche histórica indudablemente en el parque Alfredo Víctor Viera la figura de Nicolás Dible se lleva la gran mayoría de los aplausos están parados en este momento en el barrio histórico en la ciudad vieja de Colonia del Sacramento aplaudiendo el rendimiento de Nicolás Dible allá está Radio Impacto de Colonia en vivo y en directo para todo Colonia a través de Universal con nosotros retransmitiendo todos los colonienses con Universal en impacto donde somos locatarios para Ratti todos los colonienses nuestro fuerte abrazo esperarán 180 kilómetros más felices para los jugadores de plaza que van y vienen el cuadro chico que rompe la galleta otro campeonato corto para Plaza Colonia que tendrá su momento de gloria y no me olvido de Leonay Sousa de Diogo y de Juan Cruz Masia en el repaso los jugadores destacados en este título van a opinar Faria y Gustavo Ricci lo que ha dejado este torneo ganado por Plaza Colonia que es el campeón de la apertura felicitaciones Colonia felicitaciones Plaza felicitaciones a los funcionarios a los dirigentes pero sobre todo a los jugadores y cuerpos técnicos y el apoyo para el hincha que desde fuera de lo que eran los estadios tuvo que calentar como podía con asado mediante o con soledad pero siempre sabiendo que su plaza sería la cancha ganar como dice su canción que su canción se va a ir a la cancha que su canción se va a ir a la cancha a la cancha Gracias.